5 Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última edición de la semana del Servicio Informativo de TVCOP, día viernes 18 de diciembre. Estamos como todos los días comentándote, contándote en realidad y mostrándote todo lo que va sucediendo en nuestra localidad. Hoy con un día inestable realmente, el cielo con algunas nubes, la temperatura máxima a esta hora de la tarde porque mejoró el clima. Desde la mañana a hoy pasamos por todos los estados. A esta hora de la tarde la temperatura es de 23 grados, la mínima 8 grados, viento de 56 kilómetros en la hora, ráfagas de 57 kilómetros del sector sudoeste, presión en hectopascales 1008. La verdad que una jornada inestable, la de este día viernes, dicen que para mañana mejoraría ya el clima, esperemos que sí, porque fin de semana, quizás algunos ya tenían planes para el fin de semana. Y el tiempo siempre es importante para cualquier cosa que hayas organizado, el tiempo es importante. Vamos a contarles, antes de pasar a la información, bueno, estuvimos recorriendo un poquito el centro de la ciudad. Ustedes habrán visto ya que desde el martes, miércoles, ya están los pinitos de Navidad en el paseo a la estación. En la noche se encienden los angelitos, las luces, las estrellas, otros adornos sobre Avenida San Martín. Así que de a poquito esto va tomando espíritu navideño, con todo el respeto que merece también, porque lo hemos dicho ya en otras notas, lo hemos dicho en otros comentarios. Esta Navidad creo que es solidarizarnos más que nada, más que festejo, más que emoción. Acá tiene que haber mucho respeto y mucha solidaridad con todos, con todos en general, apoyarnos entre todos. Así que esa noche de 24 creo que va a ser más un abrazo simbólico, un abrazo cada uno desde su lugar para todos aquellos que gracias a Dios están y por todos aquellos que faltan en este año o que ya no van a estar quizás sentados en ese lugar de siempre. Así que bueno, pero dentro de todo tratamos de buscarle lo positivo también y celebrar las fiestas de fin de año en la manera que se puede. Vamos a pasar ahora sí a la información. Como ustedes ya saben, y si sos clienta o si sos cliente de las empresas de taxis de aquí de nuestra ciudad, ya habrás notado este aumento de tarifa que hubo hace unos días. A partir del día miércoles empezó a regir la nueva tarifa diurna nocturna, así que hoy dialogamos con Walter Lagos de la empresa La Unión que nos cuenta todos los detalles de cómo se dio, cuánto costó también porque tuvo que haber una charla previa o reuniones previas con el Consejo Deliberante para poder definir esto por una tarifa un poquito mejor porque tengamos en cuenta que con todo lo que ha sucedido este año y la tarifa vieja, por decirlo de alguna manera, realmente no alcanzaba. Es insostenible de esa manera, así que había que buscarle una solución sí o sí. Vamos a escucharlo a Walter. Nos encontramos en comunicación telefónica con Walter Lagos, taxista de nuestra ciudad, de la empresa La Unión. Walter, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado porque la verdad que es un tema que siempre genera mucho debate, es un tema que incluso genera malestar en los clientes, ¿no? Pero bueno, estamos en un año tan difícil donde a veces mantener una tarifa con tantos gastos y con tantos aumentos en los repuestos, sobre todo, y el combustible, es imposible casi mantener una tarifa vieja, ¿no? Contanos cómo ha sido este año, cómo esto ya estaba acordado, ya era algo que estaba decidido desde el Consejo Deliberante con las reuniones anteriores que habían tenido. Hola, buen día, ¿qué tal, comandante? Sí, nosotros estábamos con una tarifa muy atrasada. En el 2018 no aumentábamos, porque te cuento, nosotros en el 2018 íbamos aumentando según el IPC, entonces íbamos aumentando, ¿viste?, cada tres meses un 9%, un 5%, y la última reunión que tuvimos en el Consejo Deliberante fue en el año 2018, entonces habíamos quedado con el cronograma de los aumentos, así según con el IPC. Después, bueno, nosotros en ese tiempo estábamos hablando de una inflación que supuestamente decía el gobierno que iba a ser del 30% y terminó siendo del 60%, entonces también quedamos súper atrasados. Cuando empezó la pandemia esta, nos encontró con el último aumento, que era 50 centavos, la ficha, que era una risa, o sea, y después nunca más nos fuimos reunidos. Durante todo el año estuvimos con una tarifa, ahora en el 2020, muy atrasada en realidad, que va con los costos, porque no es solo en la NASA, ¿viste?, es mantenimiento del auto, cubiertas, baterías, aceite, y a la vez cumplir con la responsabilidad de pagar nuestro monotributo, impuestos y todas esas cosas. La verificación, que es algo que también es una obligación en el caso de ustedes, y que tiene su costo y es bastante elevado. Sí, y para Colmo justo da la casualidad que con el viento se rompió la técnica que teníamos acá en Zapala, fue toda una problemática, no podíamos viajar a Neuquén, si viajabas tenías que hacer los 15 días de cuarentena, se nos había complicado muchísimo. Y eso también quería recalcar, o sea, la verificación técnica es una ley nacional, es una obligación para todo aquel que tiene un auto a motor, ¿viste? Sí. O sea, porque muchos creen que el taxi nomás tiene que hacer la verificación técnica, y es una obligación de todo aquel que tiene un auto. Exactamente. Es una ley nacional. ¿Y eso ahora para viajar, salir de tu lugar de origen? Siempre fue una ley. Tener la verificación. Sí, hace muchos años que es ley eso, sí, sí. Y bueno, los taxis, bueno, nosotros por lugar pasajero, obviamente estamos al día, cada seis meses tenemos que hacer la taxis. Vos decías, estaban con la tarifa vieja, contanos un poquito cuánto nos quedaría ahora la bajada de bandera. Nosotros siempre sabemos dónde vivimos y cómo son los costos acá en Zapala. Nosotros estábamos con una bajada de bandera antes de 40 pesos, imagínate, todo lo que aumentó, y ahora la bajada de bandera está en 50 pesos. Tampoco fue tanto el aumento, o sea, se habla de un 25%. Sí, sí, de un 25% más o menos, sí. Pero obviamente se nota capaz que mucho, pero es porque hacía más o más de, lo que yo te contaba, un año que no aumentábamos. Entonces tenemos con una bajada de bandera de 50 pesos y 5,60 cada 100. Cada 45 segundos la espera cae 5,60, ¿no? Esto sería la tarifa diurna. La diurna. Y la nocturna quedó en 55 pesos y cada 100 metros 6,30. Bien. Esto también está a 45 segundos, el importe de espera. Está a 45 segundos, sí, sí. Bien. Nosotros comparando con otras localidades, seguimos siendo los más bajos. En Cutalcó está en 63 pesos la bajada de bandera. En Nauquén creo que ahora la subieron, no sé, en estos días. No lo digo para no decir algo que no es la realidad, pero acá en Nauquén ellos se rigen con la bajada de bandera lo que vale el litro de Eurobicel. Cada vez que aumenta el Eurobicel, en Nauquén se sube la bajada de bandera. Es automático. Es la ganancia pura de un taxi, claro, es automático. Acá nosotros si bien charlamos con el Consejo Liberante, pero siempre nosotros lo que decimos es que esta es una parte privada, porque es una cuestión de costos, porque estábamos recaudando y la mitad era para echar más para después de la reponer. Y entonces medio como que estábamos cambiando la plata. Walter, la verdad que a veces uno mira esto que es lo principal, el precio final, pero es muy importante que empecemos a tomar conciencia también de todo lo que genera, de todo el gasto que genera y la inversión que genera tener un radio taxi. Sumado a todo lo que vos decías, las cubiertas, el combustible, también está el estado de las calles de nuestra ciudad, que a veces incluso quizás tenés todo lo otro y te encontraste con un pozo que te rompió algo que no tenías previsto reparar en ese momento. No, sí, es terrible, o sea, lo que aumentó las cubiertas, yo para decirte, darte un ejemplo, yo compré una, nosotros una batería en un taxi que dura un año, pero es una cuestión de que el auto está todo el tiempo en movimiento, más el cartel, más el radio, un montón de cosas. Una batería no dura, o sea, un año. Y yo la última que había comprado, la había comprado en 5.500, pero ahora fui a comprar una, que tenés que comprar una batería buena, están 12.000, o sea, lo que aumentó. Yo las cubiertas, para darte otro ejemplo, yo las compro en 18, todo lo que diga 18 cuotas, 18 cuotas, 18 cuotas, 18 cuotas, 18 cuotas sin interés, ¿no? Tuve que comprar la cubierta, me duró en un año, y todavía me quedaron las 6 cuotas de la compra anterior. Claro, y yo las últimas que había comprado, las había comprado en 22.000 pesos, las 4, y ahora están en casi 32.000, no, 32.000 pesos están las 4. Entonces, es toda una sobrevivir, hay que sobrevivir con esto. Si bien nosotros apostamos al taxi, qué sé yo cuánto, pero está muy complicado. Y aparte, yo tengo una chica, una chofer, que yo le doy el 35% de la recaudación en bruto que hace ella. Por decirte algo, ella hace 2.000 pesos a la tarde, a tu número, se le descuenta el 35% y lo otro queda para el titular. Hay que echar nada, hay que echar nada, hay que echar nada. Y el aumento ese también es para los chicos de estos, que son los peones de taxi, porque es para que también incremente un poco su sueldo, ¿viste? Es una empresa por ahí también. Walter, decías que la tarifa se actualizó antes de ayer, el miércoles sería. ¿Ya estarían todos los taxis con el reloj, digamos, en condiciones? Porque digo, desde que se negocia el aumento de tarifa hasta que todos los radio taxis llevan a regularizar el reloj, ¿tiene su tiempo también? Sí, sí, porque la ordenanza que había salido hace, bueno, vos bien sabés cómo son los pasos, viste, que los mandan desde el Consejo Liberante al Ejecutivo, que los firman. Pasaron, sí, como 15 días, justo también nos agarró el seriado este que teníamos. Así que sí, y de ahí nosotros, acá hay dos personas que hacen el cambio de tarifa, uno es Cristian Videga y otro señor que está en la niña NoSuch. Son los dos que tienen el programa para cambiar el reloj, porque eso no lo hace cualquiera. Tienen que tener la exclusividad de los relojes con el programa para poder cambiar tarifa. Teniendo en cuenta la cantidad de radio taxis que hay en la ciudad, ¿se lleva su tiempito? Sí, 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 porque, bueno, cuando cada vez que hay cambio de tarifa, bueno, el costo fue ahora de 500 pesos, en los poblanos, que tarda 30 segundos, podés cambiar el número, ¿no? Pero ya es una inversión más para los chicos. Sí, van haciendo fila a los chicos y siguen, tardan 8 horas, 10 horas en cambiarles a todos los autos. Hay otros autos que tienen que ir a Neuquén porque hay relojes que se programa hasta Neuquén, y esos chicos tienen que viajar, tardan un día más, dicen, hacer el cambio. Entonces ya rige la nueva tarifa diurna, nocturna de taxis aquí en nuestra ciudad. Así que tenemos en cuenta, obviamente, que la gente por ahí, hoy se le complica mucho más llegar a fin de mes y poder solventar también ese gasto de taxis, sobre todo aquellos que van y se trasladan para poder llegar a sus trabajos, ¿no? Sí, nosotros igual somos muy, 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 muy agradecidos a la población de Zapala porque siempre igual nos acompaña, viste, con nuestro trabajo. Es hasta que te acostumbras, ¿no? Porque es como todo, vas al súper y todos los días tenés precios nuevos. Esto es periódicamente, pero realmente estamos acostumbrados a que todos los días nos encontramos con aumentos. Sí, mirá, y bueno, por eso te decía, viste, que nosotros hacíamos más de un año y medio que nos aumentábamos y la gente también nos decía, qué barato el taxi acá en Zapala, porque yo viajé a Nauquén y de la terminal a tal, no, de tal lado a tal lado me salió tanto y ellos no lo pueden creer que estábamos manejando estas cosas. La pelea grande que tenemos con nuestros concejales que no miran eso, de que estos son pequeñas empresitas que le dan un montón de trabajo, un montón de familia, y ellos no se ponen en ese lugar. En la parte privada, porque de eso lo único que sale es la voluntad de decir, sí, estoy defendiendo tal cosa, pero a los que tienen que defender a los que damos trabajo. Es una discusión grande, viste, se ponen la bandera de que defienden un montón de cosas, pero están muy equivocados. ¿Esto va a ser una discusión, digo, que va a seguir? Sí, sí, porque no apoyan al que da trabajo, viste, nosotros ya, la mayoría acá hay un montón, un montón de taxis que prácticamente ya muchos no pueden arreglarlos, porque llevan un mes, un mes y medio, no poder afrontar los gastos que implica el mantenimiento. Y la mayoría, este año, nos afastamos muchísimo con nuestros impuestos, pagar el monotributo, renta, este año fue muy duro, o sea, uno va dejando de pagar sus bolsas para poder, viste, seguir trabajando. Solventar otras. Sí, sí, exactamente, porque es así, está muy duro, muy duro. Está dura la calle, como dicen ustedes, ¿no? Está dura la calle, bueno, nosotros no somos de subsidio, nada, nosotros le metemos hora de las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, a hacer los dos turnos, cuando en la mayoría tenemos dos turnos para poder afrontar todo el día, pero bueno, nosotros no somos ni de subsidio, nada, nosotros trabajamos y no le pedimos nada a nadie, o sea, no ponemos descuentos ni en nada, ni en impuestos, ni algo nuevo. Walter, te agradecemos mucho por el contacto con nuestro medio, y bueno, queríamos realmente tener la información desde la fuente, nosotros ya habíamos compartido la información, pero queríamos tener la palabra de ustedes para que expliquen justamente todo esto de cómo lo viven, cómo fue la decisión, y bueno, estar atentos también, porque ojalá existiera la misma posibilidad que hay en Neuquén Capital, incluso yo creía que con el último acuerdo que había, esto se iba aumentando automáticamente, pero bueno, está muy buena tu aclaración que no, que tuvo que haber una reunión previa para poder actualizar la tarifa. Sí, sí, hubo una reunión, en realidad fue un juego más que nada, porque no se pone mucho en nuestra problemática, así que tuvimos que esforzar un poquito la reunión, porque, y esta tarifa salió como, le voy a contar una intimidad, salió, le damos este aumento, si lo agarran sale mañana, y si no, bueno, sale el año que diremos, y a manotazo agarramos esta tarifa, sacando costos, el número es otro, si se compara con lo que es Cutalco, Neuquén, estamos muy lejos de todo eso, pero bueno, fue una pelea, si bien con respeto con ellos, pero bueno, por ahí tenemos que explicarles estas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias por comunicarte, y siempre estamos de disposición. Vamos a ir a una pequeña pausa, y enseguida regresamos con más información local. ¡Gracias! ¡Gracias!